Suframos cual perrillas Siempre negativo, nunca positivo Tengo varias razones Autodespliegue, ¿no? Hombre Vamos a ver si esta vez te trata mal a ti Cada vez la diferencia de poder es más irrisoria Así que... Menos lloros, caperucita Eso es que te dice unos nombres de unos héroes míos Y tienes que matar a esos y coger su objeto personal Vale No me gusta, sabes No me gusta Vamos a ver Menuda... Menuda repartición más... Más mierdera, eh A ver... Puedo ir con este por aquí Y... Con ese ahí clarísimamente Y este apoyar ahí Y a defender, que va a hacer falta Vale No me gusta mi carro Y no lo veo Pero... Tengo que verlo, ¿dónde está? Ah, está ahí Ah, está ahí Más calma Más calma Bueno, al menos... Al menos ese se que lleva un arma Pero vale Cuántos llores Eh... Me arriesgo... O cargo La verdad Es para iniciativas Uff... Claro, es que tenemos el tema De que nosotros dan puta pena Eh... Vale... Cambio de... Cambio de parecer Cambio de parecer Eh... Este... A ese... Bien... Y... Y... Y voy a retrasar La verdad es que menudo despliegue más troll, ¿eh? Sí, sí. Ah, mira dónde está. Qué simpático. Venga, Paco. Sí, sí, absolutamente. Ah. Vale. Y eso dónde fue? Allá abajo todo por culo. Bueno. Ah, ¿y ya apareces a la de mi carro? ¿Puedes decir lo de tu carro te lo robaron? Pues de puta, vale. O sea, luego me dices que los despliegue es lo que viene así. Ya te dije que era un despliegue troll, te lo dije. Pero troll pa' mí. Sí, ¿eh? Nunca he dicho lo contrario. Vale, veamos. O sea, ya se puede decir que ha perdido. Nooo, ya estamos. A ver. No. Pero me troleé un poco el juego. Vale. Y tengo... Perfecto. Menos 40% de armadura. Siempre quise eso. Vale. Vale. Ahora tú. Tengo que buscar donde me puedo protegerte. Nooo. Y lo que me temía. Vale. Genial. Sin más. Adele. No, no, no. No, no, no... No, no. No, no. No sé, vamos a ver. Bueno, bueno. 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 Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. 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 No me he esperado otra cosa. Vale. A ver. ¿Puedo ir a apoyar ahí? ¿O puedo ir a por eso? Que es mucho más interesante. Yo sigo diciendo que ahí algo raro te pasó, porque no me cuadra. No son... ¿Cómo se dice? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale. Una por menos para llevarse. Pues pasa que ya no tengo puntos de acción para contragolpearte, como te expliqué. Bastas que se llaman. ¿Qué tienes que ir a un motor? ¿Qué tienes que ir a un motor? ¿Cómo se nota la moral a niveles bajos? Bueno, con un par de personajes se ya... ¿Verdad? Ajá. Tengo que irme por acá... Eso significa... ¿Cómo cojo ahí abajo de acá? Muy bien, tengo que ir haciendo el puto Spiderman... Y me das tú la hostia que me voy a acabar metiendo. Me das tú. Y es mal. Es increíble que ni un solo personaje eres capaz de moverlos sin quejarte antes. Es una habilidad. Hostia, terrible. Es que no había otra forma de bajar de aquí. Buah, que poca posibilidad de dar. Spiderman. Vamos a ver. Bueno, bien, 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 bien. Pero no las fallabas. Bien, 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 coño, bien. Másивerli. ¿Cómo hacemos esto? LUh!! Le pillo con el arma... Podemos huir y que te pegue a un arma gratis... ...O puedes hacer dos puntos de acción y uno de movimiento... ...para separarte sicuramente. Y luego ver qué haces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se veis Se veis el fail Se veis el fail Más vale Si no No tienes otro ataque, ¿verdad? No Gracias No me hace falta Vamos con esto Vale, ¿qué hacemos contigo, tío? Supongo Que será por aquí Por atrás Por aquí Pero yo por aquí no veo nada No Un poco a la izquierda O sea, que tendría que ser por aquí Sí Pero aquí no está Ah, pero hay piso de arriba Pero no veo por dónde subir arriba Ah Vale Vale A ver, si puedo deshacer aquí movimientos Ahí Y ahora tengo que buscar aquí Por dónde subir arriba de todo Uff, eso fue arriesgado Vale, por ahí no Ah, no me queda más Ah, da igual Total Le quedan dos de vida Se puede Como no te pego un crítico Y te deje para allá Yo confío en bien en el cortante Nada Y con este me voy a la mierda Vale Vale Entonces Ese subió ¿Qué puedo hacer para cogerlo? Vamos a ver Esto es saqueable Pero me consumo el movimiento Vale Perfecto Yo haría mucho que hacer O me he ido para allá O me he ido para allá O me he ido para allá ¿Por qué no me daba las acciones para pegarte más? Así que no recupero la bandera Así que me voy a ir Así que me voy a ir Ay, qué bien Para que luego llores Si tengo suerte Ya Yo tengo que tener más que suerte Porque no hay ninguno tuyo que esté cerca de morir El tío de la bandera no tengo con que matarlo Ah, bueno, miento Hay uno que sí que está cerca de morir Pero bueno También puede salir de otra forma Y puede que me mates Y luego está la coña De que me has cogido más pie de la bruja De la que cogí yo Te está saliendo todo a pedir de Milhouse Ya tenías más pie de la bruja que yo Y ahora tienes muchísima más pie de la bruja que yo Tengo un poco liado Ah, pucha de izquierda Pucha de izquierda Es arriba Ah, pucha de izquierda Me dolería menos Si no te hubieses pasado toda la partida protestando Menos 10% de golpe A distancia Y cuerpo a cuerpo Perfecto Solo es un arquero No importa Más de 5% de probabilidad de lesión tras la batalla Ah, perfecto Ah, espera Eso Eso es un muñón Brazo amputado Herida en el pecho Mano mutilada Muy bien ¿Eso quién? Uno de mis arqueros Ya no puede ser arquero No puede trepar ni usar armas a dos manos Pero tiene un 20% más de evasión Bravo Para lo que vas a poder hacer Herida en el pecho Dureza y dureza máxima se reducen permanentemente en uno Con lo cual menos vida Yo acabo de decir Uy a la chín permanente ¿Sabes cuánta vida tiene este tío? ¿Cuánto? 93 Y por último Mano mutilada Debido a la pérdida de la destreza Blablabla La probabilidad de impacto De ataques de disparo Y cuerpo a cuerpo Solo 10% O sea, este tío ahora mismo Es un puto inútil Bueno Mi único esbirro a melee También acaba de irse 4 días para casa Ah, este aparte se fue 5 días Pero es que vamos No lo voy a pagar Este ya está Para la calle Una armadura pesada Me ha caído Por puta madre Bueno Megalomanía Eso me da igual Madre mía Cuanto lloro Afección misteriosa Brazo amputado Herida en el pecho Mano mutilada O sea, este tío ya tiene todo Tiene todo Y aún no llegó a rango 1 Conclusión Puedes morirte Ah, eso sí Como no sé bien cómo funciona esto Ah, pero no me dejan desequiparlo De risas Vale, pues Para ir Y ya veré que hago contigo Vale, todos esos los pago Y estos también los pago Y con eso Ya queda todo listo Vale, esto es interesante Pagar 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 Y tú Querías ser líder Querías ser líder Veremos si lo conseguimos Si, si lo conseguimos Vale, tú Esta Sí Hola La interfaz Que está hecha De aquella manera Vale Esto pa' qué Y Ah, porque va críticos Claro Vale Ah, y de hecho Ah, es que este está sin equipar Joder ¿Dónde está? Es este Ahí estamos Esto es un problema Baja Ahora tengo un señor Que no puedo utilizar Y acá Va con ligeras Y yo necesitaba una pesada Pesada, pesada No, están yendo todas con ligeras Obviamente Qué cosas, ¿eh? Y solo tengo Es que Tengo muy pocas Hasta que subas más niveles Bueno Pues Así está Adiós